Manuela Manuela Mi buena amiga Perdón si te hablo de tu Perdón si te hablo de tu Me alegraré de que siga Tan buena y bien de salud Me alegraré de que siga Tan buena y bien de salud Escríbeme alguna vez Tres enviones, una queda Escríbeme alguna vez Ay Manuela, mi Manuela Por favor escríbeme